Medellín, todos por la vida. Buen Comienzo es el programa de la Alcaldía de Medellín que brinda atención integrada a la primera infancia, desde la gestación hasta los cinco años de edad y a madres gestantes y lactantes. Además de brindar educación inicial, amor, nutrición y protección, Buen Comienzo construye espacios de alta estética arquitectónica, incluyentes y dotados con material didáctico, para que los niños y las niñas puedan combinar el descanso con actividades para el aprendizaje y la conquista de desafíos motrices. Buen Comienzo es un programa que le brinda a los niños y a las niñas una atención con calidad, permitiendo que ellos disfruten de estos espacios, aprendan. Es por esto que estoy muy agradecida, ya que la Alcaldía de Medellín nos ha brindado esta oportunidad de estar aquí, de poder educarnos tanto nosotros como los niños y disfrutar de esta experiencia tan maravillosa. Buen Comienzo cuenta con 16 jardines infantiles y 556 sedes y puntos de atención en toda la ciudad, en sus diferentes modalidades. Le apuesta a que niños y niñas vengan al jardín a disfrutar de espacios hermosos y adecuados a sus necesidades e intereses. Las ambientaciones son propicias para su edad, está al alcance de los niños y de las niñas. Si bien el programa se creó en 2004, ha sido en los últimos cuatro años cuando más recursos se han invertido en ampliación de cobertura y calidad y en su reglamentación como política pública de atención integral a la primera infancia. Yo me mantengo muy agradecida con todo el equipo de la oficina de las coordinadoras, por permitir que yo como maestra labore acá y permitirme que tenga yo mis nietos acá. Para mí es un orgullo tener mis nietos acá. Buen Comienzo atiende actualmente a 78,473 madres gestantes, lactantes, niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Es uno de los programas que más impacto social tiene en la ciudad y ha sido reconocido internacionalmente como una experiencia exitosa en atención a la primera infancia. Con Buen Comienzo, construimos con nuestros niños y niñas la nueva Medellín. Medellín, todos por la vida.